Más, palabras más, palabras menos. Estamos aquí con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel, gracias por venir. Un gusto, buenas noches. Bueno, la noticia del día, sorpresivamente hoy la Corte dio a conocer el fallo que declara constitucional los artículos que estaban en discusión. ¿La opinión? Fallo de la Corte, después de tanto tiempo, un fallo de 400 páginas, evidentemente debe tener una profundidad, unos fundamentos para tomar esta decisión y luego será la vigencia a partir de la constitucionalidad que declara la Corte donde se implementen las readecuaciones previstas por ley. Forma parte del funcionamiento de nuestro país, terminamos una elección parlamentaria, el otro poder del Estado interpreta y falla sobre las cuestiones que estaban en discusión, el Ejecutivo retoma sus actividades, una democracia que va madurando, funciona el Estado de Derecho. Daniel, desde lo constitucional, la ley por supuesto que debe ser respetada, a la uno puede tener opiniones, le puede parecer una buena ley, una mala ley, tu opinión sobre la ley. ¿Cómo me vas a poner a comentar un fallo de la Corte? No, 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 de la Corte, de la ley. A ver, es coincidente con lo que se viene sosteniendo desde todos los sectores políticos, yo diría, en cuanto a la necesidad que la Argentina necesitaba una nueva ley de medios, que abra canal de participación, que sea plural, y tengo entendido que la Corte también hace referencia a la libertad de expresión, hace referencia a otros aspectos en los cuales también fundamenta que la constitucionalidad de la ley garantiza por otra parte la libertad de expresión como un pilar de la democracia. Tenemos que aprender también a desdramatizar estas cuestiones y tener confianza, que acá, desde el sentido común, que es a mí donde más me gusta analizar las cosas, siempre va a prevalecer porque hay una mirada ciudadana, que está atenta a determinadas cuestiones que hacen a mejorar permanentemente la calidad institucional y la calidad de nuestra democracia. ¿No te preocupa que en la implementación del fallo de la Corte o de la ley por parte del Gobierno Nacional haya algunos excesos, tales como que se vieron en cosas como la discriminación en la publicidad oficial, en escritos a periodistas? Tengo entendido que hasta la Corte hace referencia a eso, con respecto a la publicidad oficial. A la necesidad que haya un criterio claro. Creo que hay un organismo que convoca dentro de lo que es el fallo a la mirada sobre todas estas cuestiones, en la cual se garantice la profundidad y la esencia de lo que debe ser una ley de medios readecuada a estos tiempos. No, me parece que tenemos que confiar y que la Corte va a estar seguramente a partir de este fallo, dio el marco para que en la implementación no ocurran estas cosas. ¿Cuál es el criterio de la provincia de Buenos Aires para el otorgamiento de pauta publicitaria? Es público, lo he presentado en la legislatura. Tiene que ver con la no discriminación y tiene que ver con un criterio de buscar la eficiencia, resultados. Es decir, nosotros tenemos inclusive dentro de la provincia un banco o una agencia de recaudación fiscal que necesitamos hacer publicidad en los medios para hacer conocer los productos, entre comillas, que vendemos, como puede ser la cartera de crédito que tiene el banco o en el caso de Arba optimizar la recaudación y nos ha dado muy buenos resultados. Es profesional, digamos, el abordaje de este proyecto. ¿Se prioriza los medios chicos por sobre los medios grandes? No, nosotros tenemos inclusive cambiado la orientación de la inversión publicitaria a muchos medios provinciales porque en definitiva la provincia son los pueblos, las radios locales, las que les interesa cuando uno tiene que hacer referencia. Por ejemplo, convocar a los policías en las escuelas descentralizadas de Bahía Blanca. Tengo que hacer la convocatoria en un diario de Bahía o la escuela descentralizada de policías, Mar del Plata, convocar en Mar del Plata, digamos. Te doy algunos ejemplos o licitaciones puntuales de esos lugares. Así que busco tener un criterio plural, ecuánime, y buscando resultados. ¿Considerás que la pauta del gobierno nacional... Yo te cuento lo que hago, después lo demás, yo soy gobernador de la provincia, pregúntame lo que quieras de la provincia, pregúntame si querés de las elecciones, hablemos si querés del futuro, pero yo no me ando haciendo comentarios, ¿qué hace y qué no hace? Porque es un tema que también ellos, el gobierno nacional puede tener su política, tiene inversiones importantes en el programa, por ejemplo, el fútbol para todos, que es un avance en cuanto a lo que significa a nivel popular y a nivel de nuevos derechos. ¿No ves que hay una orientación de la policía oficial, más allá del fútbol para todos? Yo no la he avisado, no conozco, yo te puedo decir la inversión que nosotros hacemos, yo no conozco eso. Te puedo dar cuenta de lo que nosotros buscamos y qué tiene que ver con esto. Antes por ahí se gastaba el 90% de los medios nacionales y 10% de los medios provinciales. Yo seguramente le va a haber destinado un porcentaje de 30, 40% a los medios provinciales y sí los medios nacionales, con un criterio equitativo, sin discriminación. Lo he hecho así, está a la vista aparte. Daniel, hablando de las elecciones, en general cuando uno pregunta a dirigentes oficialistas, como es tu caso, enumeran una serie de atenuantes para explicar, qué sé yo, la magra cosecha comparada con el 54%. Te dicen elecciones legislativas, que son difíciles, sacamos un poquito más que cuando se presentó Néstor Kirchner en el 2009, y así tenemos la primera minoría nacional, seguimos controlando las cámaras. Es muy difícil encontrar a alguien que diga hicimos tal y tal cosa mal, y eso nos alejó gente. El resultado no refleja que hicieron algo mal, o es natural que en todas las elecciones legislativas pase esto. Son permanentes los cambios y las correcciones que uno cuando gobierna va haciendo, porque evidentemente las circunstancias, las constructoras, si te lo exigen, la problemática de la inseguridad exige que fortalezcamos la prevención, yo dividí los ministerios, el gobierno nacional tomó decisiones que tienen con el aumento del imponible, y se van introduciendo modificaciones en la medida que se va recuperando la capacidad del gobierno de hacerlo. ¿Qué vencieron mal? En estos dos años que de repente... A ver, comparemos una elección con la que realmente corresponde compararla, que es con la elección... ¿Qué vencieron? En la provincia de Buenos Aires, 12 mandatos de diputados nacionales. ¿Y sabés cuántas bancas renovamos? 12. Y en aquella elección, ¿sabés quién encabezó? Néstor, conmigo, con Massa, con Balestrini, con 45 intendentes. Es decir, se sacó el mismo porcentaje, hemos sacado más diputados provinciales. No se puede comparar con la del 2005, que fue legislativa y que sacaron 46%, o 43%. Bueno, yo te la comparo con la elección... Legislativa, ¿eh? No voy a mirar en el 83, yo te la comparo... O sea, la tuvieras que calificar, ¿una elección buena, regular o mala? O sea, fue a nivel nacional, fue una elección del promedio como una base que consolida el Frente para la Victoria en la mayoría de las cámaras y que la provincia de Buenos Aires no escapa de ese promedio porque el promedio nacional es 32% y la provincia sacamos 32%. Y la dinámica de las PASO va llevando también a la concentración del voto opositor, que se dio la provincia de Buenos Aires. Esto no significa quitar mérito a nadie. Pero perdieron. A nivel nacional puede decir sacamos la primera minoría, en un sistema de partidos tan desarticulado. Bueno, y se le ha perdido también en 2009 y dos años después hicimos una elección espectacular. Y las elecciones parlamentarias, la gente vota... Se perdieron por 12 puntos en la provincia. Sí, 11 puntos y pico. Se perdió. ¿Por qué? Yo fui el primero a reconocerlo. ¿Por qué hicieron mal? Ernesto, yo lo reconocí, felicité a los ganadores, felicité a los nuevos legisladores. Soy profundamente respetuoso de la voluntad popular. Yo no te estoy discutiendo, pero yo te estoy preguntando por qué. Bueno, hay cosas... Se hace una evaluación, se va buscando... Mirá, una de las cosas que hoy hablaba con mi jefe de gabinete y con mi colaborador, le dijimos, vamos a dejar pasar un tiempo. Y después, yo voy a hablar, vamos a convocar a las distintas fuerzas políticas, hablar con ellos y decir, bueno, ya que tienen ideas, soluciones, propuestas para distintos temas que han expuesto a la campaña, como yo soy un gobernador abierto, bueno, las cosas que podamos, que sean realistas, que sean concretas, busquemos, ¿no?, el proyecto de la felicidad, sino cosas concretas, porque yo escucho, por ejemplo, fiscalía descentralizada. Bueno, inauguramos 270. La morigeración de las penas, la Corte Suprema, me paró cuando nosotros quisimos ir al límite total de las escarcelaciones. ¿Te comprendes, Marcelo? Yo te cuento experiencias concretas. El proyecto de policías comunales... ¿Alguna de las propuestas que escuchaste de más? Yo quiero hablar desde Pitrola, que lo voy a llamar, hasta con Margarita, con el propio Narváez, con Sergio y los integrantes. Dicen, bueno, la elección ya pasó. Bueno, ustedes tuvieron una adhesión a partir de lo que ustedes proponieron. Determinada iniciativa legislativa. A ver, ¿me pueden explicar qué están pensando? Te planteo al revés. Te planteo eso mismo al revés. Porque yo estoy haciendo todo esto. Digan, porque también, yo la elección, mañana puedo venir acá un compañero tuyo y decir, mire, que se vayan ellos, porque yo voy a traer un programa con, no sé, 20 puntos de rating, y voy a traer no sé cuántos oficiales, y bueno, y la gente dice, bueno, está bien, cambiémoslo. Bueno, ahora, bueno, ya está, termino. Bueno, ahora ponete acá, dirigía, en el sentido, a ver, bueno, qué están pensados. Pues es una manera de trabajar que yo tengo. Ojo, lo hago, con respeto, porque realmente yo quiero mejorar. Por eso mismo te lo planteo al revés. Algunas de las propuestas que escuchaste durante la campaña, desde Pitrola hasta Sergio Massa, pasando por Denarváez y Stolvizer. Te resultaron, ah, mira, esto lo podemos aprovechar, podemos mejorar la gestión tomando esa idea. que es, a ver, es permanente la... Un ejemplo. Bueno, en materias de infraestructura, lo que estamos haciendo, en materia de la Ruta 6, en materia de autopistas, de tomar, de adoptar propuestas de alguno del presidente. Claro, a ver, bueno, también tenemos que mejorar tal cosa. Bueno, a ver cómo lo quieren hacer, porque por ahí hay un desconocimiento. Se habló mucho del déficit de la provincia. La provincia tiene la menor deuda a la vuelta de la democracia. Debe la mitad de lo que debía con respecto a su producto bruto. Entonces no hubo nada que hicieran mal. Pero, perdóname, la gente se ha ponido más exigente. ¿Cómo yo no voy a negar un resultado de una elección? ¿O no voy a poner todo mi esfuerzo como te lo estoy planteando? Porque, evidentemente, cuando un candidato expone en la campaña, la gente se entusiasma. Bueno, pasó una vez con Denarváez con el plan, ¿te acordás? El 2009. Bueno, yo me acuerdo que después hablé con él, hablé con Felipe, y algunas cosas se fueron incorporando. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Te pido que mires la pantalla. Esas son imágenes del cierre, no del cierre de campaña, la noche del domingo. Y las imágenes de cualquiera de los canales, no se te notaba, tal vez una percepción equivocada, no se te notaba cómodo. Yo no soy eufórico ni cuando gano un partido 4 a 0 en el fútbol sala. Así que yo es un tipo... ¿Tobre estás la bola? Sobrio, el ahorita es tranquilo. No soy... Mirá, ya viene de mi historia deportiva. Mirá la carrera, por ahí me ganó el campeonato mundial y la gente me dice, ¿y qué? Soy tranquilo. Y cuando me tocaba perder, estaba tranquilo. Tengo un carácter... Mirá, el otro día me decía Felipe González, de la fuerza emocional de los dirigentes políticos, que tienen que tener serenidad en determinadas situaciones, y su humildad en otras. Yo soy parejo, siempre me ha visto así. O aún ahí me viste una actitud destemplada en el marco de una campaña, ni cuando gané, no sé, con el 50% de los votos. Soy tranquilo, respetuoso. ¿Por qué negociaron hasta el último momento con Massa? No, a ver, yo hablo con todos, escucho a todos. Pero llegaron a armar una lista. Son intendentes. Bueno, son las cosas que muchas veces cojetura. A ver, yo te puedo... Tomá la decisión que yo tomé y te vas a dar cuenta de la mejor respuesta, Ernesto. Lo que pasa es que... Yo no estoy en la usina del chisme de la política. Esa es mi diferencia. Yo hace 10 años vengo trabajando en un lugar y a la hora de la verdad siempre mostré mi mayor compromiso porque creo que dentro de estas políticas está el mejor desarrollo para el país. Buscando cuidar lo que se hace bien, corregir lo que haya de corregir y ponerle mucha fuerza a lo que es para y que la Argentina no vuelva a empezar. Mira, hoy mi satisfacción es estar con Martín y Zahorral del nombre de Zamora, ¿sabés? Y le decía, mirá qué importante. Terminó la campaña y por ahí la gente no veía que estábamos proponiendo cosas o en campaña, bueno, por la campaña misma. Y ahora el otro día estábamos trabajando y no todos podemos decir lo mismo, ¿viste? Porque muchas veces hay armados para una elección que termina la elección y es muy difícil sostenernos en el tiempo. Eso que vos ves, te puede gustar o no, pero es lo que evidentemente las políticas cuando está la CGT, cuando está el gobierno nacional, el provincial, es el trabajo que ha dado progreso a la provincia. Hablando sobre Inza Urralde, ayer Gabriel Mariotto, tu vicegobernador, fue muy crítico acerca de la campaña, dijo que fue fría, que se recostó demasiado en el marketing del asesor. Fue vacía de contenido. Vacía de contenido, falta de futuro, escasa de militancia. El propio Martín, hoy cuando le preguntaron, esto es lo que dijo Loma, bueno, me tomaré un café con él y yo hablaré, lo discutiré con él. Dijo que no puede salir por la calle. Dijo Martín que se va a juntar con Gabriel. Y él me pensé bien, hablando se entiende la gente y cuando hay una discusión hay que sentarse y hablarlo y uno tendrá un punto de vista, otro tendrá otro. La elección terminó. ¿Qué vamos a seguir dando vueltas de una elección que terminó? La gente ya eligió, a buena hora, 30 años de democracia, yo tengo que seguir haciendo para lo que la gente me votó hace dos años, que gobernar y terminar con agua potable, el culacal, la provincia duplica, los parques industriales, abrir las escuelas, los hospitales, todo lo que tengo planificado. Y yo voy a pedir colaboración de todos los sectores, obviamente del oficialismo descuento eso, y de los otros sectores buscaré distraer lo mejor de cada uno. Siempre lo hice así. Cuando yo, me acuerdo, llego a la provincia de Buenos Aires, trabajé en una transición, hablaba con Felipe, lo hice en la Secretaría de Turismo cuando había estado Lombardi, y pienso también lo mismo para el futuro del país, no es cuestión de tirar todo por la borda, no es cuestión de agarrar, hay que agarrar, entonces tienen cosas concretas. Ahora, terminó la campaña, ya no hay para, vamos a hablar en serio, porque también en campaña uno puede decir una cosa, puede decir otra, bueno, ahora va a hablar en serio. Y vamos abierto, te hagas cuenta, a ver, estamos haciendo las cosas así. A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué ideas tienen? Y va a hablar con todos. Y ojalá pueda haber realmente cosas que sean aplicables, de verdad. ¿Vas a ser un traidor? Yo no voy a calificar nunca en términos políticos, yo no sé descalificar a nadie. ¿No es entonces? ¿Cómo? ¿No es un traidor? Yo no califico, ni ninguno, nunca va a ser... Ni calificar, ni descalificar. Es un intendente que ha tomado un camino en búsqueda de crear un nuevo espacio con el acompañamiento que ha tenido y punto. Así que yo no califico... ¿Ya no es peronista? Yo discuto... Eso, a ver... No tengo el peronómetro... Mirá, yo lo que creo que sí los partidos políticos, Ernesto, tenemos una enorme responsabilidad de cara al futuro. Lo digo por el peronismo y es muy buena la recuperación del radicalismo también. Porque son la base de sustentación de nuestra democracia. Que se fortalezcan en participación los partidos abiertos, que puedan convocar a todos los sectores, que haya el sentido a las pasos, ¿cuál es? Internas, abiertas, democráticas... ¿Y ustedes le abrirían la masa para jugar en las internas abiertas con ustedes? El partido es un partido que siempre, siempre, no lo digo por este caso en particular, se ha mostrado abierto y participativo. De hecho, las reuniones que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho del país, con el Consejo Nacional, con el espacio de gestión... ¿Le abrirían la puerta a masa para pelear en las pasos? Las puertas están abiertas. A ver, las puertas del partido, todo... A ver, lo dije, pero ella ha tomado una posición, tengo entendido que... O mandó decir o lo dijo, no sé, yo estoy tan atento de lo que hace, no dicen los demás. Yo tengo una personalidad por ahí muy especial, muy atípica de la política. ¿Será que viene el método del deporte o el método de la vida? Lo ando haciendo con gestión. ¿Cuándo le preguntaba? Yo hago mi trabajo, digo, bueno, yo qué responsabilidad que tengo, la del gobernar a la provincia, prioritariamente. En el partido justicialista, mi pertenencia, ocupo formalmente la presidencia por las circunstancias de la desaparición de Néstor, en consulta con la presidenta, vamos tomando decisiones del partido que en su momento, faltan dos años, recién terminó una elección, no empecemos a hablar de la otra, dejemos que la gente se desintoxique un poco de todo lo que ha sido a lo largo de estos meses. Pero le preguntaron a Massa sobre el 2015 y respondió, es una falta de respeto hablar del 2015 para el electorado. Vos venís hablando del 2015, planteaste abiertamente... Yo hablé en su momento cuando me lo preguntaron, no tuve que hablar más porque fui muy claro, dejé muy... expresada mi voluntad, la gente entendió, la gente muy inteligente y yo tengo que abocarme a lo que es mi prioridad, que voy a ganar la provincia y el tiempo... Capitanich dijo hoy que ve un 2015 con una interna para presidente del Frente para la Victoria con más de dos candidatos. ¿Ves lo mismo? Es importante, aparte las internas, están por ley y cuanto más participación haya... Ustedes no la aprovecharon. ¿Cómo? Ustedes no la aprovecharon. Bueno, porque no hubo... Sí, hubo en los distritos suby, después se ordenaron, ¿no es cierto? En algunos. No hubo como ocurrió con el UNEM, por ejemplo, en Capital. Bueno, pero forma parte de las asignaturas pendientes que las internas tengan esa gran movilización, esa idea de discusión de plataforma y después sean las grandes ordenadoras y los candidatos salgan potenciales. ¿Ves más de dos precandidatos? pero cuanto más candidatos haya en todos los partidos, gana la democracia, gana la gente, esto es muy importante. Yo vengo del deporte, así que a la competencia a mí me encanta, el aliento, no hay que pensar... Forma parte de las nuevas demandas de la sociedad, ¿no? partidos modernos, abiertos, participativos, que haya distintas alternativas. Esto es bueno, es bueno. ¿Dónde se aprende a responder lo que uno quiere? Estoy respondiendo, me un tabaco de más de dos candidatos y yo le contesto, escuchame, está inquieto, puede haber bien, puede haber... Ojalá, yo digo la verdad. ¿Con quién te gustaría competir? No, yo, a ver, yo primero quiero que al país le vaya bien a nuestra gente y yo voy a tratar de colaborar. ¿Con quién te gustaría competir? Si estoy ahora gobernando la provincia, acá vamos a tener una elección y estamos hablando de 2015. Vamos a ver de qué manera se da esa dinámica. Para ir cerrando. Es un tema... Mira, a mí lo que es importante, te digo sinceramente, que el país no vuelva atrás con la reindustrialización, que no vuelva a endeudarse por la edad misma. Se están orientando a decisiones importantes, regularizar la situación con los juicios de vía con el CIADI. Eso va a permitir inversiones públicas con financiamiento internacional, va a permitir que el sector privado se pueda financiar para seguir sustituyendo importaciones, nos va a permitir a las provincias de Buenos Aires y a otras también, no crédito para pagar deuda. Esto es lo que está en marcha. ¿Te das cuenta? Va a permitir la renovación tan necesaria de toda la infraestructura de transporte. Es la agenda a los desafíos del crecimiento que se van incorporando estas situaciones. Esto es como hacer en una casa. Vos no podés empezar por el TDI, hubo que empezar por las bases. Las bases, como un hospital de emergencia, había que atender a los heridos más graves, los excluidos, los que estaban con una desesperanza. Hubo que generar trabajo, hubo que generar primero contención social, después la inversión en educación, después ir mejorando la salud. Fíjate dónde hemos llegado ahora, el crédito por vivienda 25 años con el programa Procreate. ¿Evaluaste empalmar el Metrobús en la provincia de Buenos Aires? Estamos trabajando en eso. Están conversando mi responsable de transporte con el Ministerio Nacional y yo se lo dije públicamente. Lo que es bueno, venga de quien venga, hay que tomarlo. Esto forma parte también de la madurez democrática que yo promuevo, que tiene que ver con la paz social, la tolerancia social. A ver, si es bueno para la gente. Yo entiendo que hoy hay este gran movimiento comercial, genera cada vez más tránsito y tenemos que buscar alternativa al transporte público para desalentar el uso de autos. Yo esto lo vi en Transmilenium, lo vi en distintas ciudades latinoamericanas, que funciona y es una solución. Entonces, si vos llegás hasta la General Paz y podemos extenderlo por Bombejustas y Avenida Gaona, sí, como también estamos evaluando para el lado del sur de la ciudad, como también este mismo concepto en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo una agenda metropolitana, Marcelo, con tres temas. Seguridad, la basura, medio ambiente y el tema de transporte. Si hay tres millones de personas que van un día, todos los días a un lado al otro de la General Paz. ¿Qué hago? A ver, no, seguridad está acá responsable, acá no. A ver, la basura no. Tengo que trabajar, la grande capital, la grande metrópole del mundo trabajan de esa manera. Déjame, por mi parte, una última pregunta. Que espero me la conteste. Que espero me la conteste. Pero no la vas a contestar de todas maneras, así que estoy totalmente frustrado. Yo no puedo creer que vos digas... Mi último programa al aire también. Claro, sí, por eso. Contéstamela, ya que es mi último programa al aire. No, lo que te decía era, este... Teniendo en cuenta que... No te canté la veda, salí con vos en la radio. Sí, sí, es verdad. Tres minutos antes. No, lo que te decía era, después de una derrota como pasó en la provincia en los años, yo no puedo creer que vos digas hicimos todo bien. No, no, yo no te dije. Eso lo está diciendo vos. O no hicimos nada mal. O no puedo puntualizar... No, 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 yo no te estoy diciendo. ¿Cómo en una provincia como la provincia de Buenos Aires no va a haber cosas para mejorar? No, 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 no. ¿Vos sabés lo que yo gobierno? La inflación. Escúchame. A ver, para qué quede claro. La manera que reaccionamos frente a los cacerolazos. Con esto. No sé, se me ocurren diez temas que vos digas. Yo gobierno un municipio con realidades muy distintas. ¿Sabés cuántas veces más grande es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires que el municipio... Vamos a ver, el municipio de Tigre. Tigre, dos mil veces más grande. Mil quinta veces más grande de la capital. Tiene realidades distintas. Siempre hay cosas para mejorar. Ahora, si vos te parás y dices, hay que mejorar esto. Sí, obvio, yo recuerdo que hay que mejorar. Es una diversidad de temas. ¿Cómo no volvías? No hay un tema excluyente. ¿Pero qué cosa no viste que de repente pasó un tipo y se llevó 42%? La gente... Bueno, son temas con los cuales, con mis colaboradores, con los intendentes... Renuncio. Vamos a ir viendo las distintas realidades. Por eso son las realidades distintas. Una cosa es el interior, donde tiene un gran predominio todo vinculado al campo. Otra cosa es el gran Buenos Aires, que está el tema de la agenda de la seguridad. Otras son nuevas demandas que se ponen incorporando. Vamos analizando las distintas realidades. Si yo, escúchame, yo nunca te dije que hicimos todo bien, como te voy a decir, tampoco te voy a decir que hicimos todo mal. Se ha hecho una elección con un candidato como Martín, que fue creciendo en forma sostenida desde que se lanzó la campaña y llegó a un número que era la renovación igual que la que estaba en disputa en estos momentos. Ahora, obviamente, siempre uno quiere mejorar y las elecciones ejecutivas en una dirección y las parlamentarias en otra, pues ya terminaron las elecciones. Lo más importante ahora es el futuro del país, el futuro de la provincia. ¿Y la agenda cuál? La gran agenda del desarrollo argentino. Eso es lo que se viene, porque está el país organizado, ordenado, desendeudado, con todos los esfuerzos que se está haciendo que lleguen inversiones privadas para descomprimir la necesidad de dólares en el tema energético. Por mi parte, una última. No sos muy querido en algunos sectores del kirchnerismo. La pregunta concreta es, ¿te sentaste alguna vez mano a mano con, por ejemplo, dirigentes de la Cámpora como para discutir por qué esa relación con tensión y fricción? Con todos hablo. ¿A vos te parece que si no hubiese confianza, pregunta que respondió la propia Presidenta, si no fuera considerado o querido para usar tu palabra, me hubiesen a mí confiado la Vicepresidencia de la Nación dos veces gobernador de la provincia más grande de la Argentina y presidente del Partido Justicialista? Yo sería un ingrato, un desagradecido. Si no reconoces... Ahora, yo no me puedo dejar llevar por un rumor de pasillo o porque alguno dice, yo me dejo guiar por las cosas concretas. Y las cosas concretas son esas. Y eso es un camino de ir y de vuelta. Porque yo también respondo poniendo lo mejor de mí. Y esta campaña también lo demostré una vez más. Estar a la altura de mis responsabilidades institucionales. Comprended, por gobernar el 40% del país. Es una responsabilidad muy grande. Y para eso pongo mi experiencia, la madurez que me ha dado la vida, no solamente la parte de la política, los sufrimientos, los insabores, los desencuentros. Entonces, uno se va forjando un temperamento, un carácter, una fortaleza anímica, espiritual, una constancia, una coherencia. Entonces, a esa confianza, yo a lo largo de la verdad tengo la autoridad para decir, ¿vieron? Que conmigo no se equivocaron. Al contrario, siempre decido pensando, no en la coyuntura, en el momento, en la oportunidad personal. Decido pensando, Marcelo, lo mejor para la gente del país. Yo estoy, como luché, durante mucho tiempo, años muy difíciles, por salir adelante de mi propia vida, por lo que me había ocurrido. Algunos me decían, hoy me preguntaban, el hombre Zamora, ¿cómo te vimos luchar? ¿Cómo lo voy a luchar pensando lo que es lo mejor para 16 millones de personas? Lo tengo que hacer y lo que digo en campaña lo sostengo el día después. Entonces, yo lo que quiero, ahora que termino la campaña, ir hablando con todos los sectores, vamos a convocar, a tener una charla madurez y van a ver qué podemos ir mejorando de todo lo que estamos haciendo. ¿Te respondió? Más o menos. ¿Te responde? Me dijiste, no querido. ¿Si habla? Sí, hablo con todos. Gracias por venir. Hablo con todos. Gracias por venir. Y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Último programa estuvo invitado Daniel Scioli. Vamos a un corte y ya volvemos. Palabras más, palabras más, palabras menos.